Hola, soy Montse García y esto es nuestro laboratorio de ideas. Si te gusta la Navidad, no te puedes perder el vídeo de hoy, porque vamos a hacer un adorno súper original. Para el trabajo de hoy vamos a necesitar dos finger wash de la Dora, el oro blanco y el azul clarito, pasta blanca de textura lisa, dos híbridos, el Napoleón, que es un azul, y el 80, que es un color hueso, dos pátinas de la Antiqui Paint, el marrón y el blanco, una pasta Distress, la Antipolder, el color océano, la Dora metálica, el platino y tintas de scrap en azul y en verde. También vamos a necesitar un stencil de 25x25 de los de Mix Media, un pincel de Starseer, unos buriles para trabajar el foie miram, un pincel un poco más pequeñito, un pincel de paletina, un punzón, unas tijeras, unos pistilos blancos y guisados, foie miram de color blanco, una pistola de silicona caliente y un secador. Bueno, ya veis lo original que va a ser el trabajo de hoy. Vamos a decorar este serrucho. Este serrucho es un serrucho antiguo que tenía yo por casa. Pero bueno, podéis decorar cualquier serrucho nuevo, de los que podéis comprar en cualquier centro de estos de bricolaje que hay. Y lo primero que vamos a hacer va a ser un stencil con la pasta lisa blanca y con un stencil de estos de Mix Media le vamos a crear una textura en esta parte de aquí más lisa. Bueno, esto lo vamos a dejar secar y seguiremos con el siguiente paso. Bueno, ya tenemos seca la pasta blanca que le hemos puesto a esta parte lisa del serrucho y ahora lo que vamos a hacer es pintar esta parte de abajo, la vamos a pintar con el color Napoleón, que es el 042 de la híbrida. Ya sabéis que la híbrida es una pintura que se coge en cualquier sitio. Y la vamos a poner sobre metal. Hemos limpiado un poquito lo que es el óxido y tal, pero nada más. Y en la parte de arriba vamos a poner el 080, que es un color crudito que me gusta mucho. Es como un color hueso que para las cosas envejecidas me gusta mucho. Entonces la madera la vamos a pintar de este color y el Napoleón en la parte de aquí abajo. Bueno, ya tenemos pintado toda la parte de abajo con el azul Napoleón, ya lo tenemos seco y ahora vamos a pintar toda la parte de arriba, toda la empuñadura de madera, la vamos a pintar con el 080, que es este color hueso. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya tenemos seco tanto la parte de arriba como la parte primera que hemos pintado y ahora lo que vamos a hacer es envejecer las dos partes. Entonces esta parte la vamos a envejecer las dos con la Antiqui Paint. Es una pátina que es muy líquida. Ya veis que estas pinturas con las que hemos pintado son las híbridas que son súper cubrientes, que secan súper rápido y que van genial para todo tipo de superficie. Y ahora envejecidas con estas van a quedar súper chulas, ya la veréis. El azul lo vamos a envejecer con el blanco y el color este hueso lo vamos a envejecer con el color marrón. Esto es una pátina, es poner y quitar y entonces se verán mucho más los restos. Eso lo vamos a secar ahora y entonces lo vamos a secar con la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya veis que son unas pátinas muy líquidas, unas pátinas que se ponen muy bien, son pátinas al agua y la verdad es que quedan genial. Ahora le vamos a dar unos pequeños toques con la Dora... Con el Finger Wash de la Dora, que también es uno de los productos que la verdad es que son excepcionales porque tienen un brillo increíble. A mí me gusta aplicarlo con el dedo y vamos a hacerlo por los bordes. Los bordes, todos los herrajes... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya veis que os he dicho que iba a poner solo en los bordes, pero que al final he acabado poniéndolo en todo porque me encanta. Aquí sí que le he puesto solo en los bordes, pero como es una pieza que va a ser para Navidad, pues no me importa que esté toda. Mira qué bonita. Entre el blanco y el dorado la verdad es que queda súper elegante y súper bonito. Bueno, pues la base del serrucho ya la tenemos hecha y ahora vamos a seguir con el siguiente paso. Bueno, ahora para decorar el serrucho lo que vamos a hacer, tengo aquí recortadas unas flores de Foamira y vamos a hacer como unas ponsetias pequeñitas para decorarlo. Lo primero que vamos a hacer es teñirlas un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya tengo las ponsetias hechas, las hojitas les he dado un tono un poco más verdoso, como podéis ver, y ahora les voy a dar un poco de brillito a las hojitas. Ya veis que el proceso de las flores es el mismo que utilizamos en el vídeo anterior en el corazón, entonces podéis verlo para ver bien como las hice. Esto con un pincel muy descargado de pintura, le vamos a poner la dora metálica, el platino, y le vamos a hacer unos reflejitos para que brillen un poquito. Mirad, quedan un poco brillantitas y así ahora para un trabajo así de Navidad quedan muy chulas. Y ahora ya vamos a montar las flores. Bueno, vamos a montar la flor y vamos a utilizar esta esponjilla, cualquier cosita que sea blandita os va a servir para montarla. Vamos a poner la parte más grande abajo, seguimos con la mediana, vamos a ponerla cruzada y vamos a aprovechar el calor de la silicona con un buril para darle un poquito de forma. Vamos a ponerla pequeñita exactamente igual, la vamos a cruzar también y con el otro más pequeñito le vamos a dar forma. Vamos a poner el centro, un poquito de silicona y ponemos el centro. Y apretamos. Y bueno, ya lo veis, tenemos la ponsetia pequeñita hecha. Ahora le vamos a poner unos pistilos. Vamos a agujerear el centro. Y vamos a ponerle tres o cuatro pistilos. Ya sabéis que yo los fijo primero un poquito con la silicona. Vamos a ponerle un poco. qué bonita queda pues nada así vamos a hacerlas todas para hacer la composición luego en la base del serrucho bueno ya tenemos hechas las flores de foie miram y ahora lo que vamos a hacer es la composición de lo que es la decoración del serrucho por aquí tengo varias cositas he cogido dos estrellitas de los midfors tengo bueno cintas tengo algún adornito de navidad que tenía por ahí y vamos a ver qué es lo que le ponemos y y y y y y ¡Suscríbete! 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 el trabajo de hoy. El soporte es súper original al ser en un serrucho y bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, espero que me dejéis un like en este vídeo. Si no estáis suscritos, que os suscribáis al canal y si queréis recibir notificaciones de los próximos vídeos, ya sabéis que tenéis que picar en la campanita. Si tenéis alguna duda sobre algún producto, de cómo utilizarlo o cualquier otra cosa, me dejáis en comentarios cualquier pregunta que yo intentaré contestarla lo antes posible. Nos vemos en el próximo vídeo en nuestro laboratorio de ideas.